Hola, soy el Obispo Hicks y hoy le invito a que se una a nosotros en nuestra campaña próxima, Campaña Anual de los Ministerios Católicos. Nuestro tema para la campaña de este año es para la gloria de Dios. Es un recordatorio de que cada esfuerzo que aprendemos, cada acto de bondad que realizamos y cada donación es para la gloria de Dios y la salvación mediante Jesucristo. Como católicos, estamos llamados a amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. A través de la campaña, respondemos a este mandamiento y ponemos nuestra fe en acción. Apoyamos ministerios vitales en nuestra iglesia que impacten las vidas de nuestras comunidades inmediatas, de nuestros vecinos y a lo largo y ancho en los siete condados de nuestra diócesis. Con tu apoyo, pretendemos ayudar a los que sufren y mejorar la vida de los menos afortunados que nosotros. Ayudamos a caridades católicas que entienden personas pobres y vulnerables entre nosotros. Extendemos nuestros corazones y nuestras manos a través de servicios como refugios para personas sin hogar, programas de comidas, dispensas móviles de alimentos, programas de asistencia y acompañamiento a mujeres embarazadas, servicios para personas mayores y discapacitadas y mucho más. La campaña también nos capacita para invertir en nuestros futuros sacerdotes, dándoles la base espiritual y educativa necesaria. Tu contribución apoya a los jóvenes en formación en el seminario, quienes un día van a dirigir nuestras parroquias, celebrar los sacramentos y guiarnos en la fe. Además, promovemos nuestra fe mediante la catequesis y la educación. Tus donativos apoyarán nuestras escuelas primarias y secundarias católicas, felicitando educadores dedicados para formar a los estudiantes tanto académica como espiritualmente. En cuanto a la evangelización, tu donativo nos ayuda a llevar encuentros con Jesús que cambian la vida en nuestros jóvenes, adultos jóvenes y personas de todas las edades, para que puedan aprender sobre Jesús y también amarle. De hecho, la campaña anual es mucho más que una colecta de fundos. Es un testimonio de nuestra unidad, nuestra fe y nuestro compromiso de hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Con las necesidades de nuestra comunidad, la importancia de nuestro alcance se está volviendo más crucial cada día. Y aquí es donde entra usted. Usted hace que nuestros ministerios sean una realidad. Sus contribuciones dan vida a nuestra misión. Usted nos ayuda a hacer todo esto con alegría para la gloria de Dios. Hoy, les invito a que se una a mí y a otras personas que contribúen para ayudar a la campaña. Su donativo, pequeño o grande, marcará la diferencia. Si se siente llamado a aumentar su donativo o promesa anual, debe saber que su generosidad será profundamente apreciada y bien empleada. Si no puede contribuir este año, espero que sepa que usted es una parte vital de nuestra comunidad y que sus oraciones por el éxito de la campaña anual de 2024 también son importantes. Por eso, gracias por sus oraciones y generosidad. Que Dios los bendiga hoy y siempre para que juntos hagamos todo para la gloria de Dios. Gracias. 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 Gracias.